Hola, soy Manuel Quintana, especialista en electrodomésticos en Iraoka. Y en esta oportunidad te voy a presentar las cocinas de inducción en la marca Mirai. Te presento la cocina de inducción en la marca Mirai, modelo SCIM 34D. Tiene una potencia de 1600 watts. Cuenta con 6 programas de cocción. Te permite hacer preparaciones de cocción lenta. Podrás preparar tus pastas. Podrás preparar deliciosas sopas. Puedes preparar bebidas calientes. Con esta función puedes modificar manualmente la temperatura. Y por último, esta opción te permite hacer frituras. Cuenta con temporizador. Este C de cocina de inducción Mirai se caracteriza por su rapidez en su cocción. Este modelo de cocina incluye una olla de acero inoxidable número 26. Ahora te presento la cocina de inducción modelo SCIM 36D. Esta cocina cuenta con dos hornillas. Una hornilla de 1500 watts y la otra de 2000 watts. Control táctil de funciones. Bloqueo automático. Función de timer. Es práctico para poder manejar. Gracias a que cuenta con un panel digital. Y es fácil de limpiar porque su superficie es de material de vitro cerámica. Y ya lo sabes, lo mejor en electrodomésticos lo encuentras solo aquí, en Importaciones Iraoca.